Francisco Olvera Ruiz se pronuncia para que los estados participen en la delimitación de sus zonas metropolitanas, ello en coordinación con el Grupo Interinstitucional de la Federación. Lo anterior en el marco de la reunión ordinaria número 45 de la Conferencia Nacional de Gobernadores con AGO, celebrada el pasado martes en Mazatlán, Sinaloa, y a la cual acudió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como invitado especial para testificar el cambio en la presidencia de la Conago, misma que recayó en el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para el periodo comprendido de agosto de 2013 a febrero de 2014, quien recibió la estafeta de manos de su homólogo de Sinaloa, Mario López Valdés. Previo a lo anterior y durante los trabajos que llevaron a cabo el grupo de gobernadores, el Ejecutivo Hidalguense refirió la importancia de que las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social permitan la participación de las entidades para fijar los criterios de formación y reconocimiento de las zonas metropolitanas del país en lo que respecta a sus reglas de operación. Francisca Olvera destacó la importancia de que se respeten las funciones y atribuciones que le corresponden al Consejo para el Desarrollo Metropolitano de cada entidad, ya que se han integrado al mismo, además del sector público y del sector social, cámaras, asociaciones, colegios y empresarios.